Bien, bueno, te agarró la gula, parece, comiendo siempre un pancito ahí, después del duro entrenamiento. ¿Cómo andás, Díaz? Bien, bien, todo bien, Jorge, todo bien. Bueno, se sigue entrenando sin saber cuándo se comienza el campeonato, ¿no? ¿Qué incertidumbre? Sí, sí, la verdad es que, bueno, nosotros seguimos laburando de la misma manera, o sea, estamos comprometidos y metidos con lo que fue el tema de la pretemporada, con lo que continúa con el tema de los entrenamientos. La verdad que la incertidumbre esa de no saber cuándo comienza el torneo, la verdad que no es nada lindo, favorable, porque uno se, supuestamente, hasta un determinado tiempo se ha empezado el torneo, se van corriendo los días, está bueno acá en el club que estamos siendo esos amistosos, pero bueno, la incertidumbre esa que teníamos todos de comienzo del torneo todavía no se sabe, no se sabe si se empezará el 19 o se correrá para marzo, no sé, creo que había reunión ahora o hoy o mañana para decidir y terminar, a ver qué iba a pasar con el torneo, pero bueno, que se solucione de la mejor manera y que se pueda arrancar. Vos decís, bueno, están los amistosos para jugar, pero tampoco hay muchos, no se jugó contra Unión, Quilmes, de River y hace una semanita que están parados, está bien, puede ser para que algunos chicos se recuperen, Caso Galván, Quiles, Ledesma, pero igualmente es engorroso. Sí, claro, es importante por el tema de las sesiones de los compañeros, para que tengan un poco más de tiempo, se recuperen muy bien, pero después es jugar de fútbol, creo que hace una pretemporada tal cual se la marca el profe y hace las cosas al 100% para ir poniéndonos a punto para el comienzo del torneo y que se vaya estirando como ya pasó, creo que el año pasado. Empezaba el 5 de agosto y empezó el 29. Dos meses de pretemporada. Y la verdad que a mi criterio es algo vergonzoso porque el fútbol argentino siempre fue bien visto y demás, y creo que con las cosas que pasan, por ahí lo miran de reojo, pero bueno, ojalá que se pueda solucionar esto del comienzo del torneo, que rescaten las cosas buenas y que comencemos porque es a lo que nosotros vinimos a hacer, o sea, a entrenar y yo creo que la gente también está desesperada porque arranca el torneo. Bueno, y se dio todo el miércoles pasado, en ese partido contra River, qué lindo que son jugar esos partidos, ¿no? Sí, sí, son importantes, son lindos. Cancha casi llena. Cancha casi llena, la gente ha acompañado todo momento, la verdad que muy bueno. Sabemos que son partidos de pretemporada, pero es algo muy lindo por el marco que lleva todo, el marco que tuvimos en el campo de juego el miércoles fue maravilloso, la verdad que salió un lindo partido, salió algo lindo como lo había planeado el técnico, de jugar así intenso, la verdad que hicimos un buen papel, creo que mereció triunfo y bueno, y merecía de vuelta la copa en casa como decíamos, ya teníamos dos copas, somos los campeones del torneo de verano. Y en los dos hicieron tres y tres. Tres, creo que tres a uno con gimnasia y tres a uno. Tres a cero. Tres a cero, no me acuerdo, pero hicimos tres, hicimos tres con gimnasia y tres con River. Bueno, y ahora parece que viene un partido con Santa Marina, viene bien, siempre los amistosos. Sí, pero bueno, es como recién te digo, es medio engorroso el tema del fútbol porque... No tienen recursos, dice que no pueden venir a jugar, no tienen plata. No pueden venir a jugar, no tienen plata, creo que hay un paro, no sé cómo va a ser, era el tema del Nacional B, creo que hizo un paro. Así que, bueno, no sé, nosotros estamos entrenando a full como lo hacemos todos los días y bueno, y esperando ahora el partido del sábado, si se hace el amistoso con Santa Marina, ojalá que se pueda hacer porque le viene bien a los dos equipos y bueno, y después esperaremos a ver cómo... A ver si viene Boca después. Sí, sí, se había dado que venía Boca, que tampoco no se sabía dónde se jugaba. Claro. Porque decían Salta, Córdoba, acá, ya... Bueno, pero dicen que el tema de la policía es. Sí, claro, pero bueno, ojalá de que se prolijen las cosas en el tema del fútbol. Exacto. Tanto de como cuando vas a jugar de local, de visitante, con el tema de la seguridad, el tema de la entrada de las canchas, de... Ojalá se solucione todo rápido, que sea todo prolijo y bueno, que comience el torneo, que es lo que nosotros esperamos. Bueno, y por último, ¿te sentís bien ahí como doble 5 o por lo menos que esté siendo el jugador que tiene que marcar el ritmo del equipo en cuanto al volumen de juego? Sí, sí, sí me siento cómodo porque, bueno, lo hice un par de veces ahí en el medio, de doble 5, y la verdad es que es muy importante lo que te pide el técnico, lo que te pide Darío, de jugar de la intensidad de que pretendemos jugar, de que creo que lo estamos haciendo muy bien, el tema cuando atacamos y cuando recuperamos, la misma intensidad, y la verdad es que creo que el miércoles hicimos el mismo partido, demostramos que estamos a la altura de, por más de que vengan los pibes, los suplentes, como yo siempre lo sé, son jugadores de primera edición, son jugadores de elite, son jugadores que por algo están en el club donde están y la verdad es que, bueno, creo que hicieron un buen partido también porque los pibitos volaban, son rapiditos, y bueno, hicimos un lindo partido y ojalá de que podamos empezar, que inicie el torneo y que tengamos esta intensidad todavía. Claro, porque se vienen partidos muy importantes, sería Rafaela, Tucumán, que por ahí juega con los suplentes, por ahí, no sé, digo, la Copa Libertadores, viene Temperley, Arsenal, todos equipos directos para la lucha para permanecer. Sí, sí, por eso estamos bien enfocados en lo que es, en los entrenamientos del día a día, en el convencimiento del plantel y de cada uno que tenemos nosotros para el compromiso de dejar a los suyos en primera división. Sabemos que se vienen partidos difíciles, partidos que son finales, porque las tenemos que jugar como tal, y bueno, y ojalá de que podamos, cuando se inicie el torneo, conseguir buenos resultados para, como reciente dije, mantener a los suyos en primera división.